¿Cómo te llamas? Hola, soy Gina Alexián Recolminarias de Colombia Ok, para ti que es el día de la remembranza Pues para mí la remembranza es tener a todas nuestras humanidades presentes a todas nuestras humanidades asesinadas por solo las condiciones como nos vestimos estamos cansados en lo que escribimos en lo que tenemos nuestros derechos venimos desde Colombia porque también tenemos muchos retranfeministirios y nuestras casas quedan en Pune entonces trajimos el inflable este 20 de noviembre a representar nuestro cuerpo trans a que se nos respeten nuestros derechos y que nuestras hermanas no van a quedar en Pune que no estamos solas de que merecemos vivir como seres humanos y que nos respeten en Colombia ¿Cómo es ser parte de la comunidad trans? La comunidad trans yo trabajo en el barrio Santa Fe y pues es una zona también muy discriminatoria pero hemos hecho actos políticos, artísticos haciendo el pro de todas nuestras habilidades que tenemos y me parece muy importante ya que en el barrio Santa Fe tenemos como la red que es la red comunitaria trans donde ya tenemos una escuela trans hacemos varios cursos de gastronomía modelaje, fotografía y eso nos ha empoderado mucho como en el medio artístico, político y hemos como que hecho esa lucha también ya hemos hecho cuatro marchas trans en Colombia en el barrio Santa Fe y representando a nuestros cuerpos de que se nos respeten y se nos valoren Ok, ¿tú a qué edad iniciaste tu transición? A los 15 años A los 15 años Tengo 22 ¿22? Ok Mira, aquí en México hay una iniciativa para que los niños, niñas trans puedan pueda ser reconocida su identidad de género desde que ellos son menores de edad siempre y cuando tengan el consentimiento de alguno de sus tutores ¿Qué te parece a ti esta idea? Me parece súper bien ya que yo ahorita ya tengo mi identificación femenina pero a mí se me va a generar muchos privilegios el estudio, por ejemplo de que yo ya tenía como mi ya tenía mi cabello largo ya me empecé con un tratamiento hormonal y me discriminaban mucho por mi nombre pasado ya aún estando como que a mis 18 años y pues jamás dije que tenía que reconocer tienen que reconocer mi nombre identitario porque pues el nombre jurídico pues lo eligieron mis padres pero yo me siento como Gina Alexander Caminari hice todos mis papeles requeridos allá en Colombia tengo ahora mi estudio y la femenina el nombre y el sexo femenino y es muy importante porque ya ahorita la nueva generación ya tiene como esa posibilidad de ya tener esta pequeña identidad de que ya cuando cumpla su mayoría de edad no la están discriminando sino que ya tenga como que todos sus papeles del colegio ya de mujer que no tenga que hacer sus cambios después porque eso fue algo muy feo que tenía el nombre antiguo y el nombre nuevo entonces me tocaba hacer el cambio de todo y pues es muy importante que los chicos de ahorita ya empiecen como a orientarse como que en estos como en estos pro para nuestra identidad entonces en Colombia desde que edad se puede hacer el cambio? no pues desde los 18 desde los 18 después de que tenga como ya la célula de mayor de años pero si estarías a favor de que se pudiera decir porque allá en Colombia ya tenemos dos niñas trans de 10 años 10, 8 años y pues están estudiando y todo y ya tienen su padre porque su familia la apoyó entonces ya tienen como junto a tomar mejor y pues no puede ser muy bonito porque pues él tiene el nombre pues el jurídico pues también están haciendo lo posible para tener su cambio femenino ah ok, muchísimas gracias 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 a todos gracias